Vamos a establecer contacto con Iván Gutiérrez que se encuentra junto al ministro de salud, don Jason Aousa. Ivancito, ¿qué novedades tenemos? Así es, así es, Gini. Hay novedades esperanzadoras. Justamente acá el ministro Jason Aousa nos hablaba justamente de las vacunas Sputnik V, las segundas dosis. ¿Se ha conseguido que lleguen las segundas dosis a nuestro país, ministro? Sí, primero queremos decirle a la población boliviana que de todo el universo de vacunas que tenemos, 75% de las vacunas nunca han tenido ningún conflicto, ni en primeras ni en segundas dosis. Estaban administrándose, están administrándose y van a continuar administrándose. Había un problema con las segundas dosis del Sputnik V, problema que hemos manifestado que íbamos a solucionar. Vamos a garantizar las segundas dosis del Sputnik V y en este sentido ya hemos hecho las gestiones necesarias. De tal forma estamos a la espera de que arriben subsiguientes lotes que vayan subsanando la necesidad de estas segundas dosis. Nuestro plan nacional de vacunación en ningún momento se ha visto afectado y las personas que han recibido su primera dosis de Sputnik V tienen que estar totalmente tranquilas porque si bien se podría esperar hasta 180 días, no va a ser necesaria esa espera, ya que con este retraso de una semana, poco más de, más o menos 10 días, ya van a empezar a recibir las segundas dosis de Sputnik V. Las cantidades van a ir llegando paulatinamente y estas van a ser distribuidas a cada uno de los departamentos para que se proceda con esta inmunización. Posiblemente el retraso sea de unos días entonces para algunos que necesitan la segunda dosis, ¿verdad? A partir de mañana, las personas ya, las que ya han cumplido los 90 días, pueden paulatinamente acercarse a sus centros de vacunación, ver si ya cuentan con ese lote correspondiente y agendar un día para recibir esta vacuna. Y a los que todavía no han cumplido los 90 días, les decimos que no se preocupen, estamos haciendo las gestiones y ya se ha garantizado que las segundas dosis van a llegar a nuestro país y así vamos a darle continuidad a nuestro plan de vacunación. Pero otra vez, reiterar que las personas que han recibido su primera dosis y tienen un retraso de 2, 3, 4, 5, 10 días, no se ven afectadas en cuanto a su inmunidad. La vacuna, podrían recibir esta segunda dosis dentro de los 180 días, pero no van a tener que esperar ese tiempo. Y a partir de mañana ya vamos a empezar a aplicar estas dosis de Sputnik V. ¿Cuántas segundas dosis se requieren en el país? Todas las dosis que nosotros necesitamos, requerimos la misma cantidad de primeras dosis que hemos aplicado, pero esa cantidad no se la requiere en un mismo día, si no es paulatinamente se han ido aplicando las dosis. Todas las primeras dosis que requieren su segunda dosis van a contar con esta dosis de refuerzo, por decirlo así, para ser un poco más comprensiva mi intervención. Darle, decirle, manifestarle a la población boliviana que debe tener la tranquilidad y la confianza de que su gobierno está haciendo todo lo posible, está haciendo todo lo necesario para subsanar este problema y garantizar que la vacunación se lleve como hasta ahora. Gracias, ministro. Le agradecemos mucho. Ahí está el ministro Jason Nausa tranquilizando nuevamente a la población porque ya se ha garantizado, obviamente, que las segundas dosis del Sputnik V están llegando a nuestro país y, bueno, van a ir llegando paulatinamente para cubrir la demanda que tiene nuestro Estado en el tema de vacunación. 75% está bien cubierto, este otro 25% pues será cubierto por estas segundas dosis que ya llegarán a nuestro país en los próximos días, Jimmy.